De nuestra hija, de nuestra novia, de nuestro lado femenino. Mujeres de sonrisa contagiosa, pechos en entrega, piernas de salón de baile. Mujeres, mujeres con pómulos como de cerámica china. Mujeres por las que perder 10 años, un minuto o un fin de semana. Mujeres de cabellera en fuga, manos palpitantes, mirada impenetrable. Mujeres, flor de un día sobre el vientre. Mujeres de caderas audaces, de labios crepusculares, de cuellos de nieve, del urane enigmático. Y esos dos hoyuelitos donde acaba la espalda. Mujeres, mujeres por las que ganar el cielo o perder la cabeza. Mujeres que pasan, mujeres que cruzan, mujeres que no vuelven. Mujeres que se van, que vienen. Mujeres con el mentón de diosa egipcia. Mujeres con los hombros sobre los que al mirar la luz de la luna, apoyar la oreja izquierda. Mujeres, mujeres con ese perfume, con ese soplo, con ese alivio, con ese cauce de voz, con ese suspiro con el que se soliviantan. Mujeres, cinceladas por siglos de historia para traernos irremisiblemente hasta su boca, hasta sus manos, hasta sus brazos. Todas, absolutamente todas, vais a acabar por volvernos humanos, por volvernos locos. Mujeres, cinceladas por siglos de historia. Y me vuelvo loco, todas las cosas que me gustan, tienen tu cara. Y reza a los tres santos, por jugar a la botellita con vos, mi bomboncito. Que excitante que está, tendría que saberlo, que ese culo la manzana más buscada. Y eso será el alimento de mi creación, quisiera escaparme un día y cruzar el mundo con vos. Quizás en un auto, o en tren o en avión. Han pasado cinco años, asumiste las cosas. Hace tiempo estoy buscando mi verdadero yo. Y hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Que haría bien a la terapia vos, alejarse un tiempo. Unos setenta años. ¿Cómo estás querida? Tengo esposa, hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hacemos el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y charlar un poco. Un poco. Y tal vez amarnos. Amarnos. Amamos. Ya ha pasado mi hora, quien robó mis años, cambió toda esta poesía Por un segundo más con vos, si te veo ahora Y aunque termine en un auspicio, cojo una botella y juego a la botellita Por un segundo más con vos, si te veo ahora